La verdad es que el marco no puede ser mejor, ¿no? Es decir, el edificio de Sabatini, el antiguo cuartel de guardias balonas, que ahora es el edificio central de la Universidad Carlos III, el campus aquí en Reganés, pues es el marco ideal, ¿no? Y, bueno, pues yo he encantado de acudir a la invitación del rector y de disfrutar de este espectáculo y de brindar por el futuro y por el nuevo curso. Yo creo que ha sido un curso muy positivo porque a pesar de la crisis económica hemos conseguido sobreponernos gracias a los recursos adicionales que hemos obtenido del campus de excelencia internacional y yo creo que estamos en buena condición para, a pesar de las dificultades que tienen todas las instituciones públicas, pues afrontar el futuro con cierto optimismo. Ha sido un espectáculo muy bonito, la verdad. Es decir, la primera parte, con percusión y con digeridú, el percusionista que tocaba este instrumento, la verdad es que fenomenal, ¿no? Nos ha dejado, por lo menos a mí, impresionados a todos, ¿no? El espectáculo de danza y percusión. Y luego después la orquesta, ¿no? Es decir, muy bonito, de muy buen gusto el repertorio. Yo he estado hablando con el alcalde y tenemos una previsión de colaborar muy estrechamente. Yo creo que una de las ventajas que ha tenido siempre nuestra universidad, yo creo, la Carlos III, que ha sido muy afortunada de estar situada donde está, ha sido una colaboración muy buena, yo creo, siempre con el ayuntamiento. Yo estoy seguro que en nuestra nueva etapa esto vamos a continuarlo y vamos a intentar además reforzarlo con nuevos proyectos que sean beneficiosos para todo el pueblo, para toda la ciudad de Leganés.